Santi, Rafa, que buen pase, pierna derecha, gol de América ¡Gol! 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 ¡Diame! ¡Diame! ¡América! ¡Pasión de un pueblo, la mecha! ¡Qué buen toque corto! Él mismo la entrega y él mismo va por ella ¡Santi Moreno! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro! ¡El Santi Moreno para el primero de la América! Uno tiene los escarlatas, la mecha tiene uno, papá Cero tiene Águilas Doradas en el estadio Rivera Escobar de Palmira Daniel Pérez y Sergio Galván Rey en WinSports ¡Gol a Sudamérica con una jugada natural! Con un organizador de juego natural como es Rafael Carrascal Este muchacho Santiago Moreno no tiene techo Se fue a la derecha Ojo Bayón Artún Duak atento para la pared Arranca Turduak engancha la pitada de la cancha de Valcán Se va a apagar ¡Uy! Al piso penal Pitó penal La salida de Pablo Ortiz Ha pitado pena máxima Ha evitado el compromiso No están saliendo las cosas, a ver Le toca la pelota y lo queda Sí Uy, goleador A ver Yo la quiero ver nuevamente, ¿sabe? ¿Lo atropella o no? No sé La verdad tengo muchas dudas El último que toca la pelota sí es Artún Duaga Pero cuando él la toca Pues ya se le va larga, decís Sí, mire, mire Él se le va, él la toca No, para mí es, para mí es penal Sí Sí Sí, es que John Pérez Viene John Pérez Gol de Águila Qué bien cobrado Sí Gol 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 De Águilas Toradas Pena máxima Cómo le pegaste de bien a esa pelota a John Pérez Así Así como el apodo Calidoso Le pegó John Pérez a esa pelota al rincón Y ahí no hay nada que hacer, papá El empate que no se deja esperar Uno para la América Uno para Águilas Doradas En el Francisco Rivera Escobar de Palmira Daniel Pérez y Sergio Galván Rey Aquí en WinSports ¿Se puede un golazo de penal? Claro que se puede Gran coro de John Freddy Pérez Él fue de a poco, Sergio Aguantando, ¿no? La típica que es... No te pierdas los partidos de tu equipo favorito Llama ya a tu operador de televisión Y suscríbete al nuevo canal WinSportsMás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!